Una mañana muy primorosa Como eras blanca, ojos de diosa y entre las flores yo te miré En el de Orande hay un paraíso que es una fruta que conocí Es un santuario de flores finas que hay y tierra A que triste es vivir separado de un amor que se quiere en la vida Recordando aquellas caricias que son glorias que nunca se olvida Con el alma le había yo jurado que era inútil dejarla de amar Y por eso pensó separarse y dejarme solo a navegar Si supieras la vida que paso sin mirarla ya cerca de mi Llorando su ausencia me paso las horas por ese cariño que enojo Era una doble rodada con placas de nuevo león Se internó en tierra caliente, solo se oía un motor Dicen que trae a turbinas Para quemar gas de avión En ella venían dos hombres, un chino y un mexicano Los estaban esperando en ciudad alta mirano Saludaron al comanche Con fuerte apretón de manos Se comunican en clave Para que no haiga sospechas Si ya están listas las chivas Aquí está la camioneta Yo me encargo de la guía Me gusta tocar el estudio Pero a todo mix Para que no haya truca Veinte minutos llevaba tocando la banda del recodo Cuando se escucha un disparo la gente corría Y el nightclub quedaba solo Habían matado a Ramiro Guevara Alias el talibán Así le desean de apodo Música Dia primero de febrero Del noventa y dos Cuando naciera Ramiro Música Poli Guevara el venado Quien fuera su padre Lo recuerdan sus amigos Lo recuerdan sus amigos Año dos mil seis nueve de noviembre En Placo Tepec Lo asesinaron a tiros Música Nunca pudo superar la muerte de su padre Y al año Él se fue a Estados Unidos Comenzó de lavaplatos Comenzó de lavaplatos También de pizzeros Eso cuentan sus amigos Y a los seis meses Dejó su trabajo Y se metió de lleno A los negocios Ay de mis tiempos pasados Ay de mis tiempos pasados Ya no los volveré a ver Ya lo pasado pasado Es imposible volver Música Como el árbol seco y caído No vuelve a reverdecer Música Pasaron mis tiempos Mis tiernos abriles Pasaron volando Como ave fugaz Y se marchitaron Todos mis pensiles Murieron las flores De mi hermosidad Música Yo recuerdo que en un tiempo Todo fue dicha y placer Música Dulzura, paz y contento Distraiciones por doquier Ay de mis pasados tiempos Ya no los volveré a ver Música Pasaron, pasaron Mil lunas de mieles Pasaron volando Como una ilusión Música Solo me dejaron Amar las pasiones Que van divagando A mi fiel corazón Música Todos mis tiempos pasaron Música Pero los mal invertí Música Solo al sufrir me dejaron Desventurado Música 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 Hay de mis pasados Tiempos Todo tiene eso hasta aquí Música Ahora soy del tiempo Su frágil basura Que arrebato el viento Con velocidad Seré su alimento Seré su alimento De mi sepultura El polvo y vagando Hasta la eternidad Música De mis punestas liras Mis cuerdas se oyen broncas De sus gerencias notas No se aperciben Música Música Mi corazón suspira Mi alma senestrosa Por amar a una hermosa Allá en mi poquiedad Música Yo nunca fui podiente Por falta de dinero El pobre siempre es feo Y se resiste Música Música No ven indiferente Dicen que es perdiguero Y aunque sea un sincero Proyectan maldero Música Creí que era inconstante Yo me sentí de amor Música Mi fe y mis ilusiones Le brindan ya en su altar Música Pero me fui inconstante Me despreció por pobre Y me cambió por pobre Que gran fatalidad Música Mi amor y mis defectos Andan de boca en boca Todo eso me provoca Como una indigestina Música Yo sé que soy electo Y son unas licocas Por lo que a mi me toca No soy como ellas son Música Amar nadie Amar nadie me enseña Ninguna señorita Por más que sea bonita Y yo sea un inferior Música Es más si se desdeña Con frases de entrevista Sola se descredita Sola se descredita Por su mal conocido Música Todas las señoritas Que me hayan entendido Solo un favor les pido Si saben comprender Música Yo no hablo de toditas Por más que sea ofendido De las que ha mal fingido Y todo su placer Música Es cierto que padeces De todas esas penas Música Porque lo que me dices Nada es en realidad Música Pero yo tengo orgullo Por eso he degradado Porque nunca he rogado Por mi amor a una mujer Música Música